Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la 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 Cuando estés perdido y no sepas donde vas Recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristales tu te cago Pero que ladra no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida